Querida comadre, si ustedes son dignos de una reina, tiene que pasarme la receta. Hola. Sí. ¡Mami! Ay, hija, qué bueno que llegaste a la casa. Sí. Oye, ¿ya hiciste tu tarea? Vete a tu cuarto, guardas los juguetes y te trae los útiles para que nos pongamos a hacer la tarea. Sí, abuelo. No, bueno, regresa por los demás. Ahorita no te preocupes. Grisela, ¿qué te pasa? ¿Traes una cara? Es que Irvina está pasando por mí a la salida del restaurante para traerme. Vivo y Juan me besó. ¿No me vas a decir que vas a hacer caso de las cosas que te dice Leandro? No sé. No, 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 no. Yo amo a Iván, amo a mi hija, amo a mi familia. Pero no te voy a mentir que estoy muy enojada con Iván. Parece que no hiciera nada para mejorar la situación y cada vez estamos peor. Pues oye, Iván se puso a trabajar. ¿Qué dices? Que pasó por mi nieta a la salida del kinder y la vino a traer conmigo para poder regresarse a la calle donde está trabajando. Hija, trabajo es trabajo. Mami, ya está. Mira que está. A ver, siéntate, vente. Yo ahorita la ayudo. ¿Verdad que sí? ¿La hacíamos juntas? A ver. Pues sí, estaba desesperado. Me fui a la calle a trabajar. Te lavacoches, te viene, viene. Lo que caiga es bueno. Y así te traje algo de dinero. Toma. Este no es el trabajo que necesitas por el bien de la familia, Iván. Lo sé, Griselda. Pero ya fui a varios lados y no me dan trabajo. Por eso fue que me puse a lavar carros. Pues bonita solución la tuya, ¿eh? Ya me imagino lo que mi papá está pensando de esto. Pues que sí tengo muchas ganas de salir adelante, de trabajar, de poder mantener a mi familia. Pero la situación está complicada. No es porque yo sea un bueno para nada. Pues yo no veo mucha diferencia entre ser un inútil y decidir lavar carros en la calle. Muy cómodo, ¿no? No es para nada cómodo ni fácil, Griselda. No quiero que mi familia se destruya. Y estoy haciendo un gran esfuerzo. Pues tienes que esforzarte mejor. En la vida hay muchas más opciones. Y si no te pones las pilas, me vas a obligar a tomar decisiones que no quiero. Porque si seguimos al paso que vas, nuestra familia va a terminar comiendo de las limosnas. Voy a ver si mi mamá ya terminó de darle de cenar para acostar a mi papi. ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, don Armando. Ay, vengo de rapidito a dejar a mi hija con mi suegra. Mi hija no está ¿Y no sabes si se irá a tardar? No sé, era lo mejor No le pregunté a dónde iba Y mi hija, es que yo me tengo que regresar a trabajar Pues déjala conmigo, tarado Aquí voy a estar yo Ven, nena Siéntate aquí con el abuelo en las pernitas No, usted va a estar solo y no quiero molestarlo Mejor me llevo a Gaby conmigo ¿Quieres ir con papá? Sí, papi Vámonos entonces No seas bruto ¿Cómo vas a estar en la calle con la niña? Déjamela No quiero causarle algún disgusto Yo me las averiguo para echarle un ojito Vámonos Eso, ahí siéntate Aquí te tienes que quedar quietecita, ¿ok? Y yo te voy a estar viendo desde allá en lo que chambeo Sí, papito A ver, vamos a sacar tu librito para que te pongas a colorear Este Mira Y al ratito vamos a ir por una torta para comer ¿De qué la vas a querer? Vámon ¿Con frijoles? Sí, y con queso Sale A darle para poder ganarme un dinerito y poderle llevar dinero a mi familia Eso, eso Ahí jefe Ahí está bien Oye, me gusta que se lo lave ¿Sí? Aquí yo voy a estar, ¿eh? Se lo voy a cuidar bien Eso Te amo más Hola, Paz, ya llegué Ay, no, vengo muy cansada Ay, me revientan los pies Cada día de que me la paso parada todo el día Tengo que caminar un montón para llegar al metro Ay, hijita Voy a poner agua caliente con sal en una tina para que descansen los pies Por favor, gracias Y mientras El inservible de Iván perdiendo el tiempo en la calle Ay, Paz, por favor, no vayamos a empezar, te lo ruego Iván está haciendo lo que puede Pero no ha conseguido trabajo Y sí, está en la calle Pues tratando de sacar aunque sea un poco de dinero Te está viendo la cara ¿Y tú qué te dejas? Esa mi nieta la que debe tener ahorita pidiendo dinero en la calle ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Dónde está Gaby, mamá? ¿Dónde está mi hija? Iván se la llevó Y es que yo no estaba cuando vino a dejarla saliendo del kinder, hija Pues yo estaba en la casa Ay, no quiso dejarla conmigo Prefirió llevarse a mi nieta Claro Nada más se hace el tonto en la calle En lugar de portarse como un verdadero hombre Y mantener a su familia ¿Tiene que haber alguna explicación? ¡Ninguna! Ese con el que vives no es un hombre Si tú es la que trabaja La que se soba el lomo Mientras el bonito se encarga de la niña Date cuenta, hija Tienes a tu lado un floreguito Por supuesto que no puse a Gaby a pedir dinero ¿Cómo se les pudo haber ocurrido? ¿Entonces por qué te llevaste a la niña? Porque tu mamá no estaba y no la iba a dejar sola Mi papá estaba aquí y no entiendo por qué no se la quisiste dejar Porque no me da buena espina Tu papá toma mucho y no sabemos que pueda ser capaz Y se queda solo con nuestra hija ¿Estás insinuando que mi papá le pueda hacer algo a Gaby? Lo estoy previniendo, Griselda Entiéndeme, por favor No, no, no lo entiendo ni te lo permito Si es la última vez que pones en duda el honor de mi papá de esta manera Porque te juro que nos separamos Griselda, por favor A ver, si te sientes amenazado y desconfiado de mi familia Pues, entonces No tiene caso que sigamos así Nos vamos a divorciar ¡Suscríbete al canal!